Lo primero será el trabajo que normalmente siempre hacemos con los rivales, estudiar, mirar en qué son fuertes, mirar qué tipo de contextos les cuesta. Ahora con Nacional entraremos a identificar en qué ha cambiado desde el último clásico que tuvieron unos cambios en su parte técnica, mirar en qué han mejorado, mirar en qué tipo de contextos no se sienten cómodos y eso es lo que nosotros hemos venido tratando de hacer. Cada que vamos a enfrentar a un equipo miramos qué tipo de contexto no le favorece y ahí es donde tratamos de explotar nuestras cualidades para que nos den resultado. Lo de los dos delanteros no fue tan como del azar o de haberlos visto. Lo que yo digo es que desde el principio se veía una amistad diferente entre dos nueves que en un equipo normalmente no sucede, pero en esa semana previa al clásico con nuestro cuerpo técnico, con Alex y con Cristian decidimos que íbamos a jugar con esos dos puntas y desde esa semana, el partido no recuerdo si fue un sábado o un domingo, y toda esa semana desde el martes empezamos a entrenar, a montar tareas y a montar situaciones en los entrenamientos donde tenían que jugar ellos dos y donde se les daba herramientas para que se complementaran, para que aprendieran, o aprendieran no porque eso ellos ya lo tienen, es algo que tienen innato, pero sí, obviamente se trató de potenciar esas cualidades y esa complementariedad de ellos dos y lo venimos haciendo desde ese momento, desde antes del clásico y cada que encontramos un contexto que vamos a enfrentar a un rival donde ellos dos se pueden potenciar aún más en la semana siempre, por lo menos en un día tratamos de enfocar el trabajo en eso. Hasta donde tengo entendido lo de Víctor es simplemente una fatiga, un calambre, esperaremos obviamente cómo evoluciona. De las cosas que lo dejan a uno contento y satisfecho es que durante todos estos partidos cuando tuvo que ser sustituido un jugador y no solo durante el partido sino desde el inicio, como el caso de Germán con Julián, como el caso de Javier con Víctor, el caso de Daniel con Marregui cuando pagó su suspensión, es que todos los que entran están compenetrados porque a todos se les ha dado la misma información desde el primer día y hoy vemos que por ejemplo entra Marrugo y entra conectado, entra Johan Martín que es un chico que no ha cumplido 20 años y que entra conectado y sabe qué hacer y sabe cómo defender. Eso es lo que más tranquilo nos deja porque, hombre, la competencia es ideal, es ideal y ahora que vamos a empezar a tener el equipo completo, pues sí, es un poquito de un dolor de cabeza de quién va a jugar, quién no, quién va a estar concentrado y quién va a quedar afuera y lastimosamente termina uno siendo injusto con algunos, pero desde que todos estén conectados de la manera que le están haciendo, el único que va a ganar verdaderamente es el equipo.